Un día lluvioso y nuestra compañera Islet Lira nos tiene el pronóstico del tiempo en Ahora el Clima. Islet, buenos días. Muy buenos días, Carla. Buenos días a todos ustedes. Gracias por mantenerse informado en Ahora Noticias. Es momento de conocer el pronóstico del clima para este miércoles en nuestro estado y también en nuestro país. Amanecimos con lluvia y continuarán las lluvias en lo largo del día. Esto porque vamos a checar nuestra imagen de satélite al norte de nuestro país, de nuestro territorio nacional. También estarán temperaturas elevadas que podrían superar los 35 grados principalmente en la península de Baja California. Sin embargo, para el resto de los estados que se ubican en el norte y hacia el centro del país, persistirán las lluvias. Esto debido a que está entrando un frente frío, el frente frío número 4, que estará entrando por las costas del Golfo de México. Y esto ocasionará un canal de baja presión al interior y también un canal de baja presión en la península de Yucatán. Esto generando una masa frío y también nubosidad que ocasionará precipitaciones importantes en el centro de nuestra República Mexicana. Y también habrá efecto de norte en las costas del Golfo de México y también en las costas de Guerrero y de Chiapas. Y también en las costas de Yucatán, donde las lluvias pudieran venir acompañadas de actividad eléctrica. Para el interior de nuestro país, en el Estado de México, en la Ciudad de México, la capital de nuestro territorio, el cielo estará mayormente cubierto. Una temperatura máxima de 20 grados centígrados, la mínima de 12 y también continuarán las lluvias. Así como también los bancos de niebla matutinos y vespertinos, tómenlo en cuenta, en el Estado de México también estará el cielo mayormente cubierto. Lluvias puntuales fuertes, una temperatura máxima de 18 grados centígrados, la mínima de 5 grados centígrados. Estar muy pendientes del termómetro ya que irá descendiendo las temperaturas y también la sensación térmica pudiera ser menor a los 4 grados centígrados. Para el Estado de Hidalgo, el cielo estará mayormente cubierto. Lluvias puntuales fuertes, una temperatura máxima de 16, la mínima de 11 y también habrá bancos de niebla en las zonas montañosas de este Estado. En el Estado de Puebla también seguirán las lluvias, el cielo mayormente cubierto. Las lluvias puntuales fuertes durante la mañana y parte de la tarde, una temperatura máxima de 21 grados, la mínima de 12 grados centígrados. Y también habrá bancos de niebla matutinos en los municipios del norte. Para nuestro Estado, aquí en Tlaxcala, el cielo estará mayormente cubierto, una temperatura máxima de 19 grados centígrados, la mínima de 11 grados centígrados. Lluvias gran parte de la mañana y hasta la tarde, tómenlo muy en cuenta. Y sobre todo en las mañanas, la sensación térmica será menor a los 5 grados centígrados. Así que abríguese y sobre todo a los pequeñines antes de ir a clases. Este es el clima en nuestro país. Más adelante tendremos el clima detallado de nuestro Estado. Carla, continuamos con más información. Muy bien, Islet, frío y lluvia. Bueno, más adelante, más información del clima. Gracias. Gracias, buenos días. Buen día.